hola a todos esto es f radio de junior muñiz qué tal cómo están ustedes oiga el que está pegado es el chombo pica y se extiende la controversia contra el productor panameño el chombo cuyo nombre de pila le voy a decir rodney clark rodney clark conocido como el chombo un productor de música urbana de hace muchos años reggae promotor de música locutor de radio locutor de jockey de discoteca en fin el chombo es una estrella va a poner esa manera es una persona bien conocida en todo latinoamérica aunque ahora ha tomado vigencia su nombre su apoyo el chombo rodney clark y es que el que faltaba el que faltaba yandel nada más y nada menos que yandel la emprendió hoy contra el chombo en el programa de youtube el palabreo del molusco el reconocido reggaetonero o cantante urbano o rapero como usted quiera llamar yandel participando en el palabreo donde el boricua le metió mano al productor musical panameño rodney clark el chombo y eso fue hoy señor hay señor no ayer fue hoy precisamente que le metió mano a el chombo el gran intérprete de música urbana yandel este ha generado polémica luego de aclarar o de afirmar que el reggaeton está muerto tal y como lo conocimos de que el reggaeton tal y como lo conocimos ya no existe luego de esto muchas figuras del género hasta daddy yankee fue el principal crítico del chombo pero ahora vemos que el tema donde se tira directamente al panameño ahora bien tantos tanto los acreedores los productores del tema y el mismo yandel brindaron una entrevista al molusco tv en youtube donde afirman que sí que es un tema dedicado al afirmar que el reggaeton no ha muerto y que el perreo está más vigente que nunca eso en eso estuvieron de acuerdo tanto yandel como daddy yankee señoras y señores no soy una persona de controversia siempre me he mantenido en la esquina tranquilo pero creo que en este momento tenía que hermanos sacar a pasear el capitán yandel porque pienso que el chombo ese comentario yo creo que estuvo de más somos personas que conocemos el género desde las raíces yo estoy en este género desde que no nos querían en la radio que todo el tiempo nos marginaban no tengo nada en contra de él respeto su trabajo me gusta lo que hace pero nada esto estoy defendiendo lo mío expresó yandel durante la entrevista con el molusco en el palabreo el tema cuenta con un videoclip oficial el cual contó con la dirección y producción de ronny camilo en estudios square house va a sonar feo el palabreo pero si veo al chombo le saco el dedo sal de tu casa y tírate para puerto rico y sentirás la presión del perreo el escalceo el malienteo y todas las baby rompiendo el suelo dice parte del tema el cual graba el cantante yandel ahora bien las reacciones no se han hecho esperar y sin duda muchos están de acuerdo o en desacuerdo con el tema y lo que se dice del chombo son muchas cosas son muchas las personas unas a favor otras en contra pero la mayoría están en contra de las expresiones que hizo el chombo en una entrevista precisamente precisamente en el segmento de molusco tv el palabreo donde le tiró contó a rodney clark el chombo todo el mundo defendiendo el reggaetón usted tiene la palabra el reggaetón está vivo murió ya ahora es pop urbano ahora es música urbana se encasilló en este en esta en este cajón en esa caja y dicen que la culpa no tuvieron los mismos productores de música que le entregaron el concepto a las grandes disqueras eso lo dijo el chombo y yo lo repito aquí no sé qué va a pasar seguir a la controversia eso está por ver si soy junior muñiz esto es es radio síguenos en youtube síguenos dale suscribir en youtube síguenos en facebook síguenos en instagram síguenos en twitter que estamos contigo creciendo en esta comunidad de lo dijo junior muñiz ahora síguenos en facebook síguenos en el micrófono más